La verdad Ahí está Aquí ven como mi cuate se para, eh Él no se saca tan cabrón, eh De hecho, ya van dos cuadras y la gente sigue corriendo Ya se va a parar, porque hay menos gente Y ya, él sabe, él sabe su movimiento Ahorita no se paró porque había un chingo de bandita, da Pero miren, le estás ahorrando su camisita y todo el pedo, mira Somos del barrio 473 Estoy grabando, estoy grabando Mejor acá di algunas palabras con Ciudad Cumbia, ¿qué quién? Sí, estamos con Ángel acá en San Luis Potosí Y nos vamos a ir a un cotorreo Nos vamos a ir a un cotorreo ahorita, chidote banda Ya saben, cuéntense con los buenos Una mala fama a los corrientes del barrio Ciudad TV a huevos Ciudad Cumbia TV Ciudad Cumbia TV Que siempre me dice Ciudad Cumbia TV Sí, claro Un edad de ese highway Currucunding my hair Ahí va a estar la banda que está presente hoy La postita rica chupa chupa Oh, mira Musica, musica, musica en el barrio Vamos a ir a un pobres Los de Cumbia Vamos a darles chance por favor a Ángel para que baile Vamos a darles chance por favor a Ángel para que baile Para que se destruya, hayan salido de la cubita también, para que nos acompañan, salido de la cubita. Ahí estamos, así vamos a comportarnos, así, así, este espacio. Ahí está. ¡No! Mario, ¿y a quién la sigues tú? Ángel, ángel. Mira, échate ahí con ellos. Estamos un pinche palazo, manténme. Ya está, vamos a hablar. ¡Ah, chingaste, mía, pues no tengo pendejo en esa luz a la banda! ¡Ah, chingaste, mía, pues no tengo pendejo en esa luz a la banda! ¡Muy bien, chingaste, mía, pues no tengo pendejo en esa luz! ¡Vamos, mía, pues no tengo pendejo en esa luz! Vamos, mensaje, vamos a ver, que estamos en este... ¡Ese es el diario! ¡Muy bien, chingaste la vida! ¡En control siete! ¡En la familia siempre! ¡Uy bien, chingaste la luz! ¡Aguien, chingaste la luz! ¡Me ha ayudado, que cheza yo! ¡Que más quiero! ¡Aquí va a ser! 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 ¡Aquí va a ser!